Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? ¿qué dicen? Bueno, los saludo en este primer contacto, digamos, no es cara a cara, ustedes me ven a mí, yo no los veo a ustedes, pero nos conocemos. Bueno, les doy la bienvenida, aunque ya armamos el grupo y nos contactamos por WhatsApp, quería que me vieran y de una manera que es un poco más cálida, vamos a ver a una persona que te habla y no un audio. Bueno, espacio de la práctica 3 de historia, ustedes saben que está dividido en grupos, algunos grupos los tiene Laura, y un grupo funciona conmigo. Bueno, los que están del otro lado, escuchándome en este momento y viéndome, van a estar conmigo, disculpen. Bueno, vamos a comenzar. Estamos atravesando un año histórico, histórico, cuando digo histórico, dentro de muchos años van a estudiar aquel 2020 en donde todo se paró. Imagínense, ¿no? Un corte, un corte definitivo. No sabemos cómo va a continuar casi nada. Lo que sí sabemos es que tenemos que seguir educando. También sabemos que este estadio desconocido, inédito, sorpresivo, nos propone algunos desafíos sobre los cuales ya estamos incursionando, incursionando, como el de pensar la educación tramitada a través de canales que no sean siempre presenciales. De hecho, muchos de ustedes, yo mismo, no llevamos a cabo este tipo de ejercicio, bastante inusual, como hablarle a una pantalla, pero sí, ya empezamos a digitalizar y a salir de lo que yo tengo a mis espaldas, digamos, una biblioteca de paredes y paredes cubiertas de volúmenes, comprados pacientemente y costosamente durante años, sino que vamos a formatos de acumulación de bits y formatos cada vez más veloces y también dispositivos donde la información puede ser procesada y pasada de un formato al otro con distintas alternativas de modificación, de edición, de copia y mezcla de edición de imagen y de sonido. En fin, todo esto lo veníamos procesando, ahora es una realidad. Ustedes y yo acá estamos enfrentados a una situación de comunicación que la vamos a sobrellevar bien, pero ustedes son estudiantes autónomos, son estudiantes avanzados de un profesorado. Imagínense esto en el proceso de pubescentes que se están incorporando a la educación secundaria en un mundo desigual, desde pocos andamios y desde estructuras poco contenedoras, desde la carencia, y yo diría en ciertos niveles de anomia y de cierta decadencia de la educación, ¿por qué no decirlo? Estaría mal que yo, como profesor de ustedes y además como director del instituto, no me sinceraran el aspecto de que buena parte de lo que hacemos, buena parte de lo que hacemos, con todos los esfuerzos que ponemos para que esto sea posible, carga con una naturaleza que da la sensación de que es inmanente, que no es contingente, es decir, da la sensación de que el sistema nos puede. Entonces, ahí va una burocracia lenta, dotando también lentamente a estructuras que se disponen lentamente, en forma agobiada, donde cada paso parece que genera una serie de debates. Entonces, mientras tanto, mientras esto ocurre en la educación pública de gestión estatal, por otro carril ocurre una gestión privada, también pública, pero de gestión privada, donde se aceita, los dineros aceitan las velocidades y donde se, obviamente, se tramita o se acelera una desigualdad en los procesos de condiciones de posibilidad a la accesibilidad de los bienes culturales. Dicho todo esto, es bueno que reflexionemos si esta nueva instancia de virtualidad obligatoria por la emergencia sanitaria no vuelve a generar una potenciación del proceso desigualador. Por más que el Estado y todos nosotros hagamos ingentes esfuerzos, está claro que ese proceso tiende a extenderse. Y esto es una condición para que pensemos, no solo la educación en términos de esto que estamos realizando ahora, sino en términos de proyección futura. Volviendo al concurso de la línea en la que les estaba comentando, creo que ustedes son autónomos y van a poder transistar esta virtualidad, pero todo lo que les dije después es para que asuman que este era el primer año en donde ustedes se iban a enfrentar con pubecentes, adolescentes, tempranos, entre los 12 y los 15, 16 años. En esa banda iban a enfrentar un núcleo, un grupo de jóvenes durante un mes y medio, dos meses, como mucho, en una aula con todo lo que eso supone. Bien, es casi seguro que este año que atravesamos la presencialidad nos esté vedada por algo que no tengo que explicar. Mientras tanto transcurre una continuidad pedagógica al interior de las instituciones secundarias, primarias, en todos los niveles. Entonces, un primer desafío es para nosotros dividir en dos. Primero, nuestra obligación como futuros docentes a instalarnos en la experiencia, que aunque sea obligatoria, no deja de ser una experiencia que tenemos que asumir desde una nueva normalidad, de que toda nuestra oferta, permítanme que se los diga así, toda nuestra oferta educativa, todas las herramientas, las disposiciones, los soportes, el encuadre, la estrategia, que como docentes les presentemos a nuestros alumnos, van a tener que tener complementación virtual, remota, a distancia. El aparato este de hacer la tarea en tu casa, probablemente a partir de ahora la tengamos que pensar, hacerla en tu casa a través de estos mecanismos, porque toda la sociedad se instaló obligatoriamente en esta instancia. El abuelo que no tenía la tarjeta y no podía cobrar la jubilación, el comerciante que ahora sí o sí tiene que despachar a través de una página en internet, nada quedó fuera de la virtualidad. El confinamiento nos obligó a vincularnos en esta realidad paralela, en la cual todos tenemos nuevos identificadores y circula la información y podemos operar. No estoy diciendo por ahora que esto sea bueno, malo, mejor, peor, estoy diciendo esto es. E hipotéticamente me juego a que esto va a ser, y les digo algo más, creo que esto tiene que ser, por variadísimas razones, por velocidad, por maximización de recursos. Si ustedes hasta quieren por finitud de recursos, digamos, esto que tengo atrás mío y otras paredes de mi casa en otros lugares, es imposible multiplicarla por todos los estudiantes o todos los docentes que lo pretendan, por obvias razones. Hay un mundo que es decimonónico y que en todo caso es contemporáneo, pero que acabó, acabó hace rato. La información puede ser procesada y elaborada paralelamente a que nosotros estemos pensando en forma más eficiente, con los ordenadores, puede ser dispuesta en formatos y demás. ¿Por qué desaprovecharlo? Todo ese trabajo que antes hacíamos, está bien que mientras lo hacíamos incorporábamos estructuras, coordenadas, formas de pensamiento. Bien, reestructuraremos los procesos cognitivos en secuencia, pero lo que está claro es que todo este trabajo va a estar en la sociedad. Nadie va a ir a trabajar a un lugar y le van a decir, venga, escriba este cursiva aquí sobre este papel. No va a suceder. Lo que sí está claro es que los procesos primarios de la educación, hablar bien, pensar correctamente, expresarse correctamente, elaborar un texto, conducido a un auditorio en forma eficiente, clara, precisa, acotada, concisa, de acuerdo a las circunstancias, es una necesidad, por lo tanto no vamos a dejar de leer o de escribir. Lo que vamos a tener que empezar a hacer es procesar la información en acumuladores, en registros, en vehiculizadores que son más eficientes que nosotros. Y empieza ya por el profesorado, es decir, es una obligación que los docentes le dotemos a los alumnos de la bibliografía digitalizada. Es un trabajo extra, pero por supuesto que sí, un trabajo necesario. Partamos de la base, por los costes, digamos, por lo oneroso que resulta andar tramitando papeles. Y por muchas razones más, por el tiempo. Muy bien, dicho todo esto, no quiero que nadie entienda que yo estoy diciendo que la educación 2021 tendrá que ser un formato donde un gran hermano, con un gran procesador genérico, distribuya software y haya mediadores o facilitadores que le entreguen a los alumnos una conducción, un flujo de bits para que ellos operen en forma individual, aislada, impersonal. No. Me revelo ante esta fórmula de pensamiento de, digamos, vamos a disolver las escuelas, desestructuremos la forma de encuentro de enseñantes y aprendientes porque hay un formato nuevo más eficiente. No, porque la educación es otra cosa. Y ahora lo definimos. Por el otro lado, tenemos los románticos, que dicen que no a todo esto, que no, declaran el amor a los papeles y a los libros. Yo también les declaro el amor a los libros. Pero los libros no pueden circular de mi casa a la casa de ustedes, así con el formato que tengo a mis espaldas. No. Entonces digo, ese amor y esa esperanza de volver a la presencialidad, lo que está declarando es que hay fatiga, hay pereza por incorporarse al concurso de los nuevos acontecimientos. A lo largo de la historia me imagino que cada sociedad, cada comunidad estaría bastante enfrentada a un nuevo formato que le demandaba volver a escribir lo escrito, por decirlo de alguna manera. Volver a elaborar los formatos en los que ya estaba instalado, porque ahora resulta que ya no era esta forma de trabajo, sino que había una nueva que era más veloz. Y bueno, sí, se revelaban, el trabajo estaba hecho. Lo que estoy diciendo es, eso es inadmisible. Ahora, de esa escuela decimonónica hay una parte que es inherente a la educación y que tiene que ver con la felicidad, la humanización del encuentro social, del encuentro educativo, que es claramente enaltecedor de todos nosotros y sin el cual no somos personas, sin el cual somos otras cosas. Eso hay que dejarlo bien claro. El proceso educativo de educación que llamamos obligatoria, sistemática, por el cual la sociedad nos dota de una habilitación a los docentes y confía y nos entrega a sus hijos durante un periodo para que nos hagamos cargo de ellos, nos hagamos cargo de su subjetividad, nada menos, y de su seguridad en ese periodo. Es porque hay un trámite ahí que es trascendental. Es la incorporación de una existencia más digna, más genuina, más enaltecedora, reitero. ¿De qué se trata esa existencia enaltecedora? Encontrarse con el mundo de variadas formas, como enigma, como resultado, como conocimiento, como asombro, como reflexión, como conciencia. Eso no ocurre solo porque el proceso social ocurre de manera social, gregaria. O sea, aprendemos de manera social. Aprendemos de manera individual, pero no aprendemos lo moral, no aprendemos lo político, no aprendemos lo ciudadano, no aprendemos lo emocional que se une y va en el mismo hecho imbricado a lo cognitivo. Lo emocional, lo ético, lo moral, lo político. Esa instancia superadora de la dialéctica entre el mundo y nosotros se tramita de manera única en las escuelas, de manera presencial. El encuentro entre nosotros es vital y es una trinchera que no debemos abandonar. La palabra trinchera, por ahí la podemos evitar, pero digo, es un dique, es un frente, es una consigna. Un principio más que una consigna. Es una consigna que declara una serie de principios. Como tales, como educadores, tenemos que pensar en transmitirles a todos los que enfrentamos esta situación desde un lugar que es el siguiente. Como la educación será esto, esto que digo, el encuentro irreemplazable, dotado ahora de un aparato que también es indiscutible, remoto, para que los alumnos se encuentren con el mismo mundo en el que transitamos, tendremos que reformular de manera, yo diría, performática, nueva, también nuestro vínculo con los propósitos por los cuales educamos, ¿no? Entonces, que el encuentro empiece a dar batalla contra los formatos de software, comillas, inteligentes, impersonales, eficientes, tendrá muchísimo que ver con que redefinamos que la educación secundaria no sólo prepara para la inserción laboral, para la propedéutica o para la ciudadanía. Yo diría, por encima de esos tres propósitos, de esos tres objetivos indiscutibles, que pueden pensarse como que los alumnos aprendan a votar y a discernir la libertad en términos de un ejercicio de ecuaciones sociopolíticas, que entienda la continuidad de sus estudios de manera más eficiente y económica y que piense el mundo laboral desde el coste-beneficio. También es posible decir esto y estar en los mismos propósitos. Yo digo, la escuela secundaria y la educación en general es el tránsito a la felicidad, a la felicidad verdadera. Porque el mundo, el mundo en el que vivimos, injusto, degradado en parte, también guarda un misterio y posibilidades porque los humanos somos contradictorios y porque nos queda trabajo por hacer. Pero ese mundo es poético, es religioso. Cuando digo religioso, no estoy diciendo de una iglesia en particular. Digo, es religioso en el sentido de que nosotros no podemos vivir sin convicciones. Y las convicciones nos llevan a creer. Y la creencia nos dotan de sentido. Nuestra existencia tiene sentido. Porque creo que enseñar es un acto, si ustedes quieren, en el mejor sentido de fe porque creo en el amor social, creo en la continuidad de la cultura, creo que la cultura es enaltecedora y creo que la cultura en sí misma es controvertida. Nos pone a dialogar todo el tiempo porque es democrática. Pero esto no se construye desde lo impersonal y solitario del software. Se construye desde el momento de transmisión de la cultura y del conocimiento como felicidad. El mundo tiene sentido y la educación tiene sentido si la transmitimos como felicidad. Felicidad de saber que estamos tratando de ser mejores, más cultos. Cuando digo cultos, me refiero que hemos internalizado lo efímero de todo, pero lo maravilloso de estar transitando el descubrimiento. Hace mucho tiempo que repito estas cosas sin mucho éxito. Espero haberse los dicho de manera más o menos convincente. Sigo pensando en esto, que hay que decirle a todos los alumnos que el arte, la ciencia, el conocimiento en general nos espera para hacernos más felices. Y que si llevamos a cabo esto desde la humildad de entender que es provisorio, inacabado y que nos lleva toda la vida a aprender, porque ser más sabio es, en todo caso, llegar a esa humildad del reconocimiento de las limitaciones y de la búsqueda permanente, en ese sentido, habremos hecho que las escuelas sean los lugares en donde nos cueste menos explicar todo lo que después pasa dentro de las aulas. Es decir, me imagino las charlas que vamos a tener acerca de aprendizaje, evaluación, acreditación, calificación y todo lo que viene de más. Bueno, que esto opere como una primera charla de acercamiento. En breve les voy a enviar más de estos videos y vamos a ir proponiendo distintas pantallas, pero en breve les enviaré otro videíto ya más preciso, diciéndoles, bueno, vamos a trabajar con estos esquemas, estos y estos, desde una programática más precisa. Un abrazo.